Hola a todos chicos, soy Dijay360, que os traigo un nuevo vídeo y estamos aquí en el primer episodio de la campaña de Brothers in Arms Hell's Hayway. Vamos a ver estas cinemáticas. Ya sabéis que es un juego antiguo, por lo tanto los gráficos van a ser bastante, bastante... bueno, que van a dejar que desear, vaya. Voy a de hecho subir un poco esto, me vais a disculpar, que estoy viendo que está un poquillo más... tal, vale. Y... vale. Ya está, ahí está perfecto. Baker es el personaje principal, es verdad. Bueno, esto, digamos, va en línea con lo que sería, bueno, pues este juego que subí hace un año, del Call of Duty, que os gustó a muchos de vosotros. Y que la verdad que... en fin, pues tenía ganas de subir este también, que es un juego de mi infancia. Ale, pone para Matthew en el lateral. ¿Y qué? Habrá un montón de Matthews en Inglaterra. Y todos querrán esta pistola de plata. Déjame verla. ¡Santo Dios, este arma pesa una tonelada! Podrías agujerear a Superman con esto. Nada puede hacer un agujero a Superman. Eso sí puede. Sueños que no puedo olvidar. ¡Baker! ¡Baker! Y bueno, va un poco también de la historia de la pistola. De hecho, tiene gracia porque... Porque, bueno, como veis... Realmente, bueno, veis que a la derecha aparece el plano de la pistola. Este es Baker, que va a hablar con Leggett, que es el personaje este. Y bueno, es digamos que cada persona que pasa por... Mira, esta escena es muy buena. Pues básicamente... Bueno, lo que pasa es que cuenta un poco la historia de la pistola. Y cómo la gente va muriendo porque es como si estuviera maldita. Y es un juego, por cierto, que no está acabado. Uf, Dios mío. Y otras habían ocurrido mucho antes. Mamá dice que no me lo quede. Lo siento, papá. Ocurrieron tantas cosas. Mira, los salemones, es aflanqueado. ¡Seguit disparando! ¡No moriremos aquí! Ocurrieron tantas cosas. Así que bueno. ¿Veías que me llevarías todo el mérito? Pues claro. ¿Ha caído alguno de los chicos? ¿Sabes lo de Leggett? Sí. No. Todos están bien. Un milagro. Este se llama Red, por cierto. Ocurrieron tantas cosas. Y acabábamos de empezar. Vale, pues nada, ese sería un poco el inicio. La verdad que, bueno, me vais a disculpar por haber hablado, pero quería hacer una introducción mínimamente decente. Y bueno, ya sabéis que estos juegos, pues al no ser de estrategia y más ser propiamente un shooter, aunque hay estrategia en, bueno, estrategia, hay un mínimo atisbo de estrategia en lo que sería el, bueno, pues el, digamos el darle las órdenes a los comandos que pueden flanquear y tal. Pero vamos, que es un juego bastante arcaico en este aspecto. Luego van a salir juegos muchísimo más interesantes en este aspecto. Yo no sé si es de 2008, tiene ya 10 años el juego. Pero la verdad que, ya os digo, gráficamente no decepciona a nadie, creo yo. Y es bueno. Mira, aquí han ametrallado a alguien. Bueno, esta va a ser, o sea, digamos que realmente se empieza como por el final. Porque yo esta camalla ya me la he pasado, ¿vale? Pero se empieza por el final y nada, simplemente que... ¿Dónde está? Que bueno, es como que hace una especie de... Como si fuera para atrás, ¿sabes? O como que te cuenta cosas que hay detrás, que hay de al final, que luego van a, digamos, tener interés, pero ya en un cierto punto de la historia. Mira, hay alguien ahí detrás. Mira, hay un alemán. Que lo acaba de matar Red. Vale, pues este señor ha muerto. Y pues la verdad que no mucho más puedes hacer. La verdad que ahora mismo son cinemáticas. Son largas las cinemáticas, pero... Pero están bastante... Están bastante bien. No, tenemos esto. Que en fin, no está mal. Ya os digo que el shooter está muy muy bien y la historia vale mucho la pena. Es un juegazo. Y bueno, pues ya va un poco en línea con lo que subimos cuando... Este verano. Que, bueno, pues gracias a Julio in acción... Porque yo este juego lo tenía. Yo este juego lo tenía. Pero el problema es que... El problema es que... Vale, perfecto. Se escucha perfecto. He tenido que bajarlo un poco. Y bueno, el problema de este juego básicamente es el siguiente. A ver... Es antiguo, ¿vale? Pero más allá de que sea antiguo y tal... Bueno... Vale, voy a correr. Más allá de que sea antiguo, es un juego que... Bueno... No es muy difícil de jugar. La verdad que a mí por lo menos me lo parece... Me parece bastante sencillo. Luego Mirar, por ejemplo, tiene un sistema de cubrirse. Y bueno, tienes 20 cargadores. Que es lo bueno. Vale. Y nada, pues vamos a ir jugando un poco. La verdad que... Mira, por ejemplo, ahora que les has flanqueado... Vale. Pues bueno, puedes ir un poco así. La verdad que no es un juego, ya os digo, que no es muy difícil. Y bueno, quiero que vaya un poco en línea con lo que sería el... Evidentemente... Que vaya un poco en línea con lo que sería el... Pues hombre, el Call of Duty. La verdad que son... Juegos que siempre me gustaron mucho y que... Bueno... Yo creo que había que darles mínimo una oportunidad. Y bueno, está bien. O sea, realmente... Que sí, no se puede pedir otra cosa. Vale. Hemos matado a ese señor que había ahí. Vale. Y bueno, lo que te vas es cubriendo por las paredes. Mira. Vamos, por ejemplo, a este tío. Vale, pues venga, vamos por acá. Este juego es complicado porque te... Porque te vas acercando de un lado a otro. Y se te hace bastante complicado. Pero bueno, mira, este va a salir de aquí. Y bueno, como veis, te ponen fino con respirar. O sea que entonces... La verdad que ahí hay un problema. Pero bueno, está bien. Está bastante bien. Vale, bueno. Ya tenemos siete cargadores. Vale. Y bueno, esto es una especie de hospital barra manicomio. Barra un sitio de muy mal rollo. Y... Y bueno, vamos a seguir. Ya os digo que... Que por lo general estos... Estos sitios a mí me dan muy, muy, muy mal rollo. Luego, mira, tenemos este sitio. La verdad es que muchos de los... Muchas de las estancias son como iguales. Y eso es un... Vale. Esa pobre gente. Vale. Vale, dos ahí. Los hemos liquidado a todos. No les tengo a tiro. No puedes atacar si hay un tío aliado tuyo. Luego hay diferentes objetos para cubrirse. Bueno, pues depende tanto del... Si son, por ejemplo, sillas. Como veis, esto es una mesa. Y bueno, pues como veis me la he cargado con una ráfaga de ameteadora. Así que hay diferentes objetos. Por ejemplo, esto no lo voy a traspasar con tanto... Con tanta facilidad. Y bueno, suele haber cinemáticas por ahí. Y nada, yo espero que lo vayáis viendo. Este es el capítulo piloto. Pero iremos haciendo más. Y espero hacer un vídeo por misión. Las misiones son bastante largas. Así que van a ser vídeos de 40 minutos seguramente. Pero bueno, es lo que yo os aviso. No puedo pediros mucho más. Me gustaría que valoréis... Porque yo voy a grabar la campaña entera, ya os lo digo. Que valoréis esto. Y que, bueno, pues si queréis... Le deis un like, evidentemente. Comentéis. Y bueno, aquí se ha metido el pequeño en un buen lío. Y pues nada, esta es la introducción. Espero que os haya gustado. Espero que... Bueno, pues le deis un buen like al vídeo. Y... Adiós.